que también está queriendo permanentemente y desde hace años defendiendo sus intereses del incendio del país y que ha sido capaz de cualquier cosa y como esos con habilidad juegan a bueno, toda la culpa la tiene Clarín, toda la culpa la tiene Mañeto hay gente que se replegó de decirlo porque ellos con ese juego paralizaron la mención directa que hay que hacer de quienes son los responsables de situaciones que se viven en estos momentos en el país ellos usaron a Nisman, ellos los alentaron ellos y sus políticos, esos que dicen me miró a los ojos y me dijo la diputada que dice me miró a los ojos Nisman y me dijo Cristina ordenó todo prácticamente un título para usarlo a propósito del crimen además hasta la falta de pudor para manejarlo en esos términos en estos momentos y que con ese juego porque son operadores de esos medios de comunicación consiguen con estos fiscales tan comprometidos con lo negativo que se pueda encontrar en el terreno de la justicia tan opuestos a cualquier avance que se haga para adecentar la justicia para hacerla más creíble para hacerla más a escala de lo que el ser común está esperando esos que son los grandes opositores a los cambios en la justicia son los que se aprovechan de todos los recovecos negativos que tiene la justicia para hacer lo que están haciendo y lo hacen en nombre de la mentira de la nebulosa que los medios son capaces de sostener respecto a que se trata de un crimen te interrumpo para darle la palabra a Walter Hugo a mi compañero que te quiera hacer una pregunta buenos días yo coincido con casi te diría en la totalidad de tu análisis pero agregaría en todo caso me permitiría agregar dos elementos más uno que es que los servicios de inteligencia no solo en la Argentina sino en el mundo en el día de hoy crean realidad que quiero decir con esto que digamos al haber creado esta realidad virtual digamos de la causa del encubrimiento y al haber fracasado con esa causa pueden haber creado otra realidad que es la de un muerto vos recordarás seguramente por ejemplo que Joaquín Morales Solá hace varios meses atrás dijo en la Argentina solo hace falta un muerto y a mi lo que digamos en el caso concreto de Nisman me falta ¿sabes qué? la carta de despedida aunque fuese una carta altisonante diciendo que se suicida por cansancio moral o porque es un incomprendido no sé si entendés la pregunta sí, por cierto es probable todos los elementos que aparezcan van a ayudar a la convicción de que se trata de un suicidio y una de las cosas con las que juegan es con el desprestigio de la Argentina en el mundo hay que estar prevenido contra esto porque primero que no es todo así yo estoy leyendo a Gareth Porter que es un notable periodista y muy estudioso del tema AMIA y en la primera línea se pregunta por qué tendría el gobierno de Kirchner sabiendo que la principal afirmación de Nisman era fácil de refutar alguna razón para matarlo es decir no hay una unanimidad como la que se quiere crear afuera pero que la perfectamente te pueden alentarla a través de la CIP de la CNN de los contactos que ellos tienen directamente con el New York Times entonces se ha creado una burbuja en la que te aparecen tilingas como o de comportamiento tilingo porque la verdad es que me da pena decirlo en vía faro que siempre me provocó admiración pero con esa desinformación que es la misma el mismo grado de desinformación que tienen muchísimos ciudadanos dentro de la Argentina pero opinando a distancia de este tema todo alentado porque aún no hay una una decisión de la justicia respecto a la carátula definitiva aunque para mí el lugar donde está la causa según lo que yo tengo entendido marca que lo que se está investigando es un suicidio y no todavía un homicidio porque si no tendría que pasar a la justicia federal esto me lo han dicho personas de mi confianza porque me he pasado también como ustedes seguramente haciendo consultas en estos días si bueno estamos en esa en esa escena mediática porque además sea cual fuere la muerte de Nisman todo parece indicar que es un suicidio pero no lo podemos afirmar hasta que la propia justicia no lo no lo dice pero mucho menos pero mucho menos se puede sentir no digo pero déjame terminar esta línea mucho menos se puede está bien pongamos dificultades respeto por los tiempos para no hablar de suicidio que posibilidad tenés de hablar de un crimen y no te olvides que es enancas de ese crimen supuesto y para mí inventado que están haciendo toda la movida periodística toda la movida esta de los fiscales toda la movilización que van a generar si Bloomberg fue capaz de llevar 100.000 personas me imagino que el 18 de febrero salvo que de aquí al 18 que es una expectativa positiva que tengo aparezcan ya elementos que hagan que sea una especie de locura lanzarse a pedir por algo que fue una decisión propia y hasta qué sé yo considerable o respetable de un hombre en una coyuntura de la que ya no podía salir una escena mediática montada para aprovechar con los márgenes de desestabilización qué vergüenza qué vergüenza vos sabés que nos hemos quedado sin rango para las palabras porque muchas veces hemos dicho frente a cualquier cosa qué vergüenza y entonces cuando uno dice qué vergüenza el comportamiento del periodismo y de los periodistas ya no solamente de los popes de los que mandan de los que ordenan y sobre todo del número uno de todas estas confabulaciones qué pena los periodistas porque hay algunos que siempre merecieron respeto yo veía el otro día alguien se quedó en lo del tacho no avanzó sobre las tachaduras y la relación del tacho y las tachaduras yo digo cómo se hace porque lo más extraordinario que se puede tener es lanzar la conciencia libremente hacia lo que sentimos lo más libremente que se pueda salvo aquellos pudores que tienen que ver con el respeto cómo se hace para frenar la conciencia en el borde mismo del abismo de la mentira cuando vos en la presentación que hiciste de una nota hablaste del tacho y las tachaduras y las relacionaste claramente con la intencionalidad horrible y de repercusión mundial que ellos la consiguen porque la gran agencia de noticias del país es Clarín AFP digamos una cosa por el estilo para que se entienda lo que quiero decir quien está suministrando toda la información que consume en estos momentos el mundo toda la desinformación que primero le dan a la Argentina y luego comparten con el mundo viene justamente de estos lugares que son los que tratan de sostener una sostener pero con que con pinzas una teoría de muerte que ni siquiera como no la creen tampoco pueden avanzar demasiado lo que les sirve las nebulosas lo que les sirve a ellos es esta neblina en la que nos estamos desenvolviendo en la que sacan provecho a corto plazo tengo la esperanza aquellos que aparecen en ese lugar de los fiscales los mismos fiscales disidentes del deseo de mejorar a la justicia son los que están promoviendo lo que por supuesto con la buena publicidad que le van a hacer etcétera va a provocar una respuesta masiva de la gente si se llega el 18 de febrero yo creo que les va a costar llegar el 18 de febrero en las circunstancias actuales pero también hay mucha debilidad del lado de los que creen que es suicidio permitiendo por las dudas que se plantean por una cuestión de pudor y de ética que prospere tanto la nebulosa que ellos son capaces de insuflar en estos momentos a la sociedad Víctor Hugo permíteme hacerte una pregunta porque mientras hablamos están lloviendo los mensajes en las redes sociales digamos que pasa con tu futuro nuestro futuro en Radio Continental hay una cuestión de confidencialidad yo cada vez que hablo meto las de caminar porque naturalmente hay muchas cosas para decir al respecto yo mantengo todavía un leve optimismo de que las cosas puedan ser como las deseo que es estar en mi programa de radio hay una una negociación que llevan a cabo los abogados porque yo no me quiero estresar mira estoy frente al río Uruguay en la provincia de Entre Ríos mirando este amanecer de alguna manera disfrutando del encuentro con personas que tanto respeto y compungido por tener que quizás poner más fuerza en lo que digo de lo que sería necesario si las cosas estuvieran en términos normales la energía que uno trata de poner por lo menos desde mi caso es para contrarrestar tanta desvergüenza tanta mentira tanto posicionamiento que ofende al periodismo tanto comportamiento político que también abochorna a la política en sí misma que como miro mucho televisión en estos días y demás hasta ese programa que te mencioné vi el sábado por la noche vivo un poco en indignación y te digo que te agradezco permitirme hacer esta catarsis de por lo menos compartir con la gente algo que siento necesidad de decir te mandamos un fuerte abrazo y agradecemos a vos este contacto con la radio un abrazo a Walter a Sebastián Premis y a toda tu gente y al equipo de producción a mi querida Celeste y a todos ellos chao Víctor Hugo Morales gracias gracias